¡Gol! 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 Sí, pues hicimos correcto atrás la defensa y adelante fuimos muy concretos. No, pues hacer más goles y seguir ganando para llegar a ser campeones. Claro, salvar al equipo. Pues error de nosotros también por confiarnos. Y nada, pues mañana ganar. Muy duro. El profe no se ha entrenado hoy. Muy bien. Seguir así y pues dándole confianza a mi equipo.